Este viernes un grupo de maestros que aseguran no pertenecer a algún sindicato, mantuvieron tomado un tramo de libramiento de Morelia a la altura del Infonavit, exigían el segundo pago de su aguinaldo, que según afirman, no les ha liberado la Secretaría de Educación. Con la maestra Tere Herrera no pudimos hablar nada, no estamos en comunicación ahorita con nadie. Este movimiento se fue por los mismos compañeros aquí, como lo ve, los maestros, el cual que también en su derecho están exigiendo su pago, que ya estaban las fechas dadas por ellos mismos. Según los manifestantes, en el bloqueo estaban representantes de 65 mil maestros de todo el Estado, a los que les deben el segundo pago de la aguinaldo. El cual nos citan el día de hoy para el pago a nosotros y a los mismos compañeros habilitados y el cual nos dan una respuesta del dinero. Estamos esperando qué respuesta nos dan, por qué no se paga en tiempo y en forma. El profesor Edgar Ulises Córdoba dijo que el gobierno del Estado no está cumpliendo con los acuerdos pactados. Y no ha cumplido, por ejemplo, el día de hoy esto, esa consecuencia de que no se ha pagado el aguinaldo, que se tendría que pagar por ley en una sola exhibición antes del 20 de diciembre y el gobierno del Estado lo está dando en dos partes y está quedando mal. Centenares de automovilistas, sumamente irritados, quedaron varados en medio de libramiento. Pues es totalmente irresponsable, poco conscientes, detestamos toda la ciudadanía, las formas de lucha que hacen, no las entendemos, deberían estar haciendo lo que deben de hacer, trabajando. La profesora Rosalba Díaz señaló que con estas acciones, los mismos docentes daían su imagen. Los manifestantes se disculparon con los ciudadanos por afectar dicha arteria y señalaron que esta es la única forma de que el gobierno atiende a sus demandas. Pedimos mil disculpas a la afectación a terceros, pero la verdad creo que es un modo nada más de que el gobierno nos haga caso. Lo queremos manifestar tranquilamente y el gobierno nunca se acerca a nosotros. Es una medida de presión y sí pedimos disculpas a la ciudadanía. Finalmente los profesores liberaron la habilidad y se agruparon a las afueras de la Secretaría de Educación, donde algunos empezaron a recibir su pago. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.